Acompañado por el Ministro de Planificación Federal, Julio De Vida, y por el Ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, vamos a hacer una muy breve conferencia, simplemente para poner a toda la opinión pública al tanto de cuáles han sido los avances de dos programas que se anunciaron recientemente, uno es el programa Hogar y el otro es el plan de estímulo para los pequeños productores de grano. ¿Por qué hacemos esto? Porque efectivamente son dos planes que han de alguna manera instrumentado nuevos mecanismos de llegada a los beneficiarios y ambos coinciden también en el hecho de que ahora estamos tratando de focalizar y de apuntar mejor para que la ayuda llegue a los vulnerables, a los que tienen realmente dificultades. En el plan Hogar, recién charlábamos con Julio, el plan Garrafa para Todos fue anunciado y puesto en marcha en 2008, en septiembre de 2008, era un momento, recién recapitulábamos, donde recién estaba en curso el paso de las AFJP a nuestra ANSES, es decir, el pago de jubilaciones y pensiones y diferentes beneficios a través del ANSES. Por lo tanto fue instrumentado en aquel momento como un programa para reducir el precio de las garrafas al consumidor final desde el lado de la oferta, es decir, que aproximadamente productoras había 14 empresas a las que se le entregaban los subsidios, pero en total hacía un conjunto de 230 empresas que recibían, que eran los beneficiarios de los montos que el Estado giraba para reducir el precio de la garrafa. Que es lo que hicimos ahora, invertir la lógica para profundizar el programa. La verdad que han tratado de buscar algún tipo de conflicto entre uno y otro, simplemente una profundización del programa con nuevos instrumentos que nos permiten llegar directamente, obviamente a través del ANSES y con todo lo que se ha avanzado en términos de base de datos, de información, de conocimiento, para llegar directamente al beneficiario. Es decir, que ahora lo que se está haciendo es depositarle un monto equivalente a lo que era garrafa para todos, pero directamente a los beneficiarios que tienen problemas por sus ingresos para acceder a la compra de la garrafa al precio que va a estar en mercado. Al mismo tiempo se estableció un precio máximo para las garrafas, que no es el que rige en todos lados, puede ser menor ese precio máximo, efectivamente esto se observa en grandes centros urbanos, pero hemos encontrado en algunos casos, y eso también es importante informarlo, en cumplimiento de ese precio máximo. Es por eso que está trabajando el Ministerio de Planificación a través de la Secretaría de Energía, acá está Mariana Matranga, también está el Secretario de Comercio que es Augusto Costa, porque se está trabajando para identificar aquellos que incumplen los precios máximos y sancionarlos. Es decir, que la garrafa nunca supere los 97 pesos, para eso se han habilitado líneas para efectuar las denuncias, pero hay inspectores en territorio, en las provincias, fijándose que efectivamente los precios no superen nunca lo que se ha establecido. Lo que tengo para anunciar es que de ese lanzamiento, el 26 de marzo del programa Hogar, donde habíamos dicho que de los 4 millones de hogares que consumen garrafas porque no tienen acceso a la red de gas, 2 millones y medio eran los potenciales beneficiarios por no tener acceso a la red y por otro lado por tener un nivel de ingreso que lo convierte en beneficiario, en población objetiva de este programa. De esos 2 millones y medio que iba a ser resultado de las inscripciones que se han hecho en territorio, de los diferentes instrumentos, de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación, del Ministerio de Economía, de la propia ANSES para inscribirse, hoy podemos decir que ya son beneficiarios del programa Hogar 1.500.000 hogares, que ya percibieron el beneficio, 1.500.000 hogares. Es decir que muy rápidamente, en 2 semanas, hemos cubierto buena parte de la población que va a terminar siendo finalmente la que reciba el beneficio. 500.000 hogares adicionales lo van a percibir en los próximos días, están en trámite. Es decir que prontamente vamos a estar en 2 millones de beneficiarios. Y por último, hay 100.000 beneficiarios que se anotaron en el programa, cuyos datos tienen que cruzarse con la base de datos, tanto de la existencia de red de gas, o sea, vinculado a energía, como de ingresos vinculado a ANSES. Una vez hecho eso, vamos a estar ya muy rápidamente cercanos a los 2 millones y medio de beneficiarios que nos habíamos puesto como objetivo. Obviamente, como decía Julio, es más fácil instrumentar un programa que apunta a 200 empresas, que las tenemos debidamente identificadas, que un programa que apunta a 2 millones y medio de hogares distribuidos a lo ancho y a lo largo del país. Sabíamos de esta dificultad, por eso la premura y la eficiencia que ha tenido cada una de las dependencias del Estado, ANSES, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Planificación, Secretaría de Energía, por supuesto, toda nuestra potencialidad informática para cruzar los datos rápidamente y armar los padrones, esto se ha hecho con una diligencia absoluta. De forma tal que hoy podemos anunciar que ya hay un millón y medio que han cobrado el beneficio. También se han realizado, y quería hablar de a qué responde esta rápida inscripción, 330 operativos de inscripción en diferentes localidades del país. Hemos tenido también ayuda de organizaciones sociales, organizaciones de la comunidad que han informado el programa y han puesto a disposición de la gente los medios para poder inscribirse. 150 inspecciones de precios en distintas fraccionadoras y distribuidoras de GLP, 300 controles de precios en comercio minorista realizados por la Secretaría de Comercio y los gobiernos provinciales, también me olvidaba de esto, hubo acuerdos con todos los gobiernos provinciales y locales para que colaboren tanto a inscribir a la gente por abajo, a impedir que haya abusos en los precios por arriba para que el programa logre el completo cumplimiento lo más rápido posible. Se han instrumentado 50 multas y clausuras por incumplimiento de precios en los diferentes labores de la cadena, y se recibieron a través del call center del programa hogar, 5.000 consultas que fueron contestadas, por eso también tan buena recepción de parte de la inscripción. Eso simplemente, estado de avance de la implementación del programa hogar. Quería también comentar que con el Ministerio de Planificación hemos puesto un elemento más en el programa hogar, que es la creación de un registro especial de beneficiarios para determinadas zonas donde hay hogares de bajos recursos que no tienen a veces buena conexión eléctrica y tampoco la red de gas. Zonas que tienen gas, en términos geográficos nosotros lo habíamos identificado como que tienen gas, pero que tienen problemas tanto por el tipo de vivienda de acceso y conexión a la red de gas como a la conexión eléctrica, por lo tanto eran grandes consumidores de garrafas en zonas de bajas temperaturas. Me estoy refiriendo a las provincias que denominamos en general la Patagonia, pero son La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Vamos a crear un registro especial, porque ahí las situaciones son todas diversas, donde se le va a fijar una vez inscripto un número mayor de garrafas que las que tenía pensada el programa hogar para recibir el subsidio directo, pero van a declarar y vamos a evaluar una cantidad de garrafas que necesitan, es decir, que esto estrictamente ya es quirúrgico y milimétrico, para que nadie que empleaba garrafas en volúmenes mucho mayores que los lógicos por la zona, dado su nivel, su grado de acceso a la red de gas, o por diferentes circunstancias que tienen que ver con las temperaturas extremas y con la red de instalación eléctrica, consumían más garrafas y estaban de alguna manera invisibilizados con un programa que subvencionaba a la oferta y no a la demanda. Ahora hemos registrado estas situaciones y rápido de reflejo, hemos reaccionado creando este registro, va a ser primero con declaración jurada, esto lo digo para los beneficiarios. Nosotros estimamos, para que vean el volumen de esta situación, que como máximo va a ser el 2% del monto destinado al programa, es decir que es muy menor, pero son hogares que por las situaciones climáticas están sometidas a frío extremo y entonces, aunque sea por circunstancias particulares, hay que atender a esa población para que no se quede sin el beneficio. O porque el programa hogar en general le va a resultar insuficiente dado este tema de que no tiene, a pesar de haber red, no tiene conexión, a pesar de haber electricidad, tiene una conexión eléctrica que le impide calefaccionarse o hacer su sistema de calefacción a través del gas de red. Esto viene también con un incremento en cantidad de garrafas, pero todo esto va a ser después comunicado. Por el lado del programa hogar, esto era lo que tenía para decir, pero después seguramente Julio va a comentar algo más. Quiero repetir lo que es obvio, que hemos trabajado para la concepción del plan, para su implementación, todas las áreas, y son muchas áreas de gobierno, pero principalmente el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Economía, en total cooperación y en total coordinación para que esto sea tan rápido como puede ser, porque nadie esperaba que a dos semanas tuviéramos un millón y medio ya inscripto, porque realmente se ha batido, creo yo, un récord en capacidad de implementación, porque sabemos lo, digamos, complejo que es el tema que tiene que ver con el acceso a la energía, un acceso que tiene que ser para todos, y también sabemos de algunas campañas mediáticas que quieren todo el tiempo atacar los programas, aún cuando en dos días se pueda, obviamente, generar alguna cola para inscribirse, porque obviamente si estamos inscribiendo a dos millones y medio de hogares, es mucha gente. Pero lo hemos hecho con total eficiencia, por eso queríamos comunicar el avance del programa. Lo que falta, las nuevas medidas que se han implementado para pequeños volúmenes de población, pero que consumen mucho gas en garrafa por estas circunstancias que acabo de decir. Son muy pocos hogares, pero que consumen muchas garrafas, y es distinto a la situación general, por ejemplo, del norte argentino, las zonas que no tienen acceso a redes de gas, pero tampoco tienen temperaturas extremas. Después, el segundo punto que quería marcar era el programa de estímulo para pequeños productores de granos, que también me acompaña Carlos Acab, para después eventualmente, algo que yo me olvide decir, complementar también este comentario. Lo que quería decir es que tal como se anunció en su momento, hoy día 15 de abril, estamos pagando, hoy a la una de la tarde va a aparecer el primer depósito vinculado al programa de estímulo de los pequeños productores en las cuentas de cada uno de los que se ha inscrito en el registro. También aquí, recuerden, esto apunta a 46.000 pequeños productores, esa es la población estimada que puede acceder a este beneficio. ¿Quiénes son los que producen menos de 700, hasta digamos, pero menos de 700 toneladas? Pequeños productores de los cultivos básicamente pampeanos, trigo, soja, girasol, pero que hoy han llegado, maíz también, que han llegado mucho más allá de la pampa húmeda, que hoy abarcan regiones antes impensadas. Esto tiene que ver con el fenómeno del crecimiento del agro en estos 10 años, se ha superado lo que se conocía como la frontera agropecuaria, como en la época que yo estudié en la facultad, esto era como el muro de Berlín, había una frontera agropecuaria más allá de la cual no se podía cultivar nada. Yo creo que con las políticas tanto tecnológicas como de cara al sector productor de granos, hemos superado esas fronteras y hoy se cultivan granos que antes eran solo de la región pampeana, en zonas mucho más al norte y mucho más al sur de lo que eran las tradicionales. Esto ha permitido que este año podamos anunciar, según todas las estimaciones, la cosecha récord, 115 millones de toneladas en lo estimado por públicos y por privados para este año. Es decir que vamos a batir todos los récords, no de estos 10 años, que ya sería mucho, sino de los 200 años de historia argentina, va a ser la mejor cosecha en toda la historia argentina. Esto va a ocurrir este año, pero va a venir acompañado, como hemos anunciado, con un programa de estímulo a aquellos productores que por la cuestión de la caída internacional del precio, todos saben que el precio de la soja, el precio del trigo, han caído muy fuertemente, tal como pasó en el lado energético con el precio del petróleo, que fue una caída del 50%, acá es de alrededor del 30%, esto es un precio internacional, es de la bolsa de Chicago, es decir, son precios mundiales, pero han caído por diferentes causas que ya hemos discutido. Pero esta caída del precio, obviamente, va a afectar mucho más a los que tienen volúmenes de producción más reducidos. Por eso hemos hecho con el Ministerio de Agricultura hasta 700 hectáreas, en un trabajo que lo hemos... Hasta 700 toneladas lo hemos hecho con las organizaciones, ha participado todas las organizaciones, destacamos la participación de Federación Agraria, que ha traído hace tiempo el reclamo de fragmentar y segmentar los programas del gobierno de cara al sector, entonces en este caso los productores hasta 700 toneladas pueden acceder al plan de estímulo. Hoy se está depositando, creo que son aproximadamente los primeros 8.000 productores, hay 3.000 productores más, es decir, que vamos a llegar muy pronto a los primeros 10.000 productores, queremos dejar en claro que los que no se han inscrito todavía, porque están verificando el trámite, están informándose. Bueno, lo que queremos decirles es que el beneficio de este mes es acumulativo, es decir, cuando se inscriban van a recibir lo correspondiente porque hemos dicho que van a ser pagos mensuales, van a recibir el pago correspondiente al mes de marzo, que es el acumulado de enero, febrero, marzo, y abril si se inscriben en abril, mayo si se inscriben en mayo. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros ya los conocemos de antemano porque es en base a la producción del año pasado. ¿Por qué esto? Para no generar distorsiones y perturbaciones en las decisiones de producción de este año. Es decir, para que alguien no produzca, voy a ir a un extremo, no creo que pase, decida producir menos para recibir el plan. Entonces, esto es en base a la producción del año pasado o, digamos, alguna picardía de fragmentar la producción para impedir que todo esto surja y que genere distorsiones, se va a pagar en base a lo que se declaró el año pasado. Ya los depósitos van a estar hechos, esta se llama resolución 126 porque cayó cuando se fueron consecutivamente puestas las resoluciones, se llama resolución 126, apunta a 46.000 productores, ya hay inscriptos prácticamente 10.000, queremos acelerar el proceso de inscripción, pero nadie que se inscriba más tarde va a perder el beneficio por los meses pasados. El total que hay para distribuir son 2.500 millones de pesos, esto prorrateado según las toneladas de producción, hasta 700 toneladas, pero el beneficio por tonelada indistinta de los diferentes cultivos es mayor para aquellos que están en el segmento de 0 a 100, después de 100 a 200, es decir, adentro de la segmentación de 700 está también segmentado y el beneficio es mayor cuanto menor es el volumen de producción, porque entendemos que la mayor escala y la mayor facturación hacen que el productor sea cada vez menos vulnerable a los movimientos de los precios. Así que a los que menos producen, a los que menos tienen, es a los que apuntamos principalmente, y hacíamos una equivalencia, ellos van a recibir algo equivalente al total de las retenciones pagadas durante el año pasado, los más chicos. Digo porque está siempre esta ponderación con las retenciones, pero si uno toma el total de lo que vamos a pagar es el 50% para los productores hasta 700 toneladas de lo que el Estado obtuvo como retenciones el año pasado, de forma tal que se beneficien más los que menos tienen, que es el objetivo de buena parte de esta política. En este caso, para el caso de la energía y para el caso de la producción agropecuaria, la situación es comparable, porque hace falta ponerse en un registro, lo cual lleva tiempo, estamos trabajando en informar cada vez mejor a través del Ministerio de Agricultura, a través del INTA, a través de las organizaciones que han colaborado muy fuerte algunas organizaciones del sector agropecuario para que la inscripción pueda ser todavía más veloz. Pero nadie va a perder su beneficio, así que está esperando la inscripción para completar el total del padrón objetivo. Muchísimas gracias. Ministro, gracias a Miquela. Bueno, acá los datos que ha dado el Ministro han sido más que elocuentes. Los pequeños ajustes en ese 2% del universo de lo que va a ser la demanda del subsidio están siendo perfectamente administrados y analizados tanto por la Secretaría de Energía como por el propio Energas, y por supuesto con el resto de los que nos acompañan en la tarea tanto del Ministerio de Economía como del ANSES, la Secretaría de Comercio, para resolverlo. Es decir, prácticamente va a haber una atención personalizada de aquellos, por alguna manera llamarlo, los garrafos dependientes. O sea, los que no tienen acceso a infraestructura eléctrica o de redes de gas, fundamentalmente por situaciones de periferia geográfica más que social. Inclusive en muchos casos coincide con situaciones sociales complejas. Pero en la Patagonia, sobre todo la población rural, o zonas en altura, en donde no hay ni va a haber seguramente en el tiempo redes de infraestructura que le den conectividad con las redes nacionales. Por otro lado, acotar que en este periodo, en los últimos 3 meses, se iniciaron las obras del primer tramo del gasoducto del norte y está próximo ya a iniciarse el segundo y por licitarse el tercero, que es la zona de corrientes y misiones. Esto prácticamente en 18 meses más vamos a tener conectados 3 millones y medio de personas. Si ustedes toman en cuenta que el subsidio directo a la garrafa apunta a 2 millones y medio de usuarios, cuando decimos usuarios son familias, en la sociedad estamos hablando de 10 millones de usuarios de garrafa. O sea, de personas usuarias de garrafa. O sea, prácticamente estamos también apuntando a eliminar el subsidio a un 33, 34% del universo de quienes hoy están subsidiados. O sea, no nos quedamos solamente en subsidiar a la demanda, que es lo justo y lo lógico, cosa que no pudimos hacer en el momento de garrafa para todos, simplemente no había padrones, no había forma de llegar a la demanda de la manera detallada, precisa, como lo tenemos hoy. Y por supuesto, estaban muy verdes todavía estas obras, como el gasoducto del NEA, que van a sacar prácticamente al 30% además de los usuarios de garrafa. Por eso, esto es producto de un trabajo coordinado y sistemático, conducido por la Presidenta de la Nación y que estamos materializando a través de la comisión, también creada por decreto para el autoabastecimiento energético del país, que nace junto con la recuperación de YPF que conduce el Ministro y de la que todos somos parte de un equipo. Y creo también que algunas, más que críticas, sino estas visiones de situaciones internas, de tensiones internas, están apuntadas simplemente a tratar de mantener el privilegio de 230 empresas y 14 productoras que llevaban la totalidad del subsidio, y nosotros lo que estamos haciendo es trasladar esos recursos a 2 millones y medio de usuarios, o sea, 10 millones de personas. Evidentemente, esto genera tensiones de intereses que son las que estamos viendo en operaciones mediáticas en los últimos días. Estamos trabajando más unidos que nunca, con más fe que nunca, evidentemente el modelo tiene un respaldo a nivel nacional impresionante, lo acabamos de ver en la provincia de Salta, y evidentemente este proyecto apunta a consolidar aún más el apoyo que está teniendo la Presidenta y su gobierno. Simplemente eso quería decirle. Ministro Casamiquela. Gracias, Julio. Yo quiero, en realidad el Ministro de Economía ha hecho una perfecta síntesis de cómo está el avance, pero yo quiero resaltar 3 o 4 cuestiones. El primero es el estricto cumplimiento de lo prometido, hoy es un día que se había prometido el pago y hoy efectivamente se está haciendo el pago. El segundo comentario que quiero resaltar es que el pago se está haciendo directamente en las cuentas bancarias de los productores, es decir, no hay intervención de ningún, no hay nada de terceros que esté obstaculizando o modificando la situación de la asignación de cada uno de los productores. 8.000, dijo el Ministro, son 7.711, así hablamos con Augusto, el número final había quedado en eso, y efectivamente sobre una población de casi 46.000 o 47.000 productores, estamos ya con los 10.000 que están anotados llegando al 25% de cobertura. Hoy la asignación que se va a pagar, el estímulo, son un monto total de 80 millones. Y esto que mencionaba el Ministro de que se ha trasladado a la agricultura, yo quiero compartir en este momento un pequeño comentario. Cuando se traslada a la frontera agropecuaria en la Argentina, se produce un cambio en la matriz productiva y se produce entre ellos la desaparición de 15 millones de hectáreas que eran dedicadas a la ganadería en la región pampeana y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, y eso fue ocupado por los cultivos preeminentes, en este caso fundamentalmente de soja. Con lo cual, a su vez, se ha desplazado ya la ganadería en la Argentina hacia regiones del NEA y el NOA, proceso que muchos estamos mirando como cuasi irreversibles en tanto siga el desarrollo agrícola con esta curva ascendente en nuestro país. El Ministro Kicillof dio varios argumentos por los cuales estamos pagando sobre la cosecha pasada, y uno de ellos, quiero sumar uno más, es que cultivos como el trigo, que es lo que están sufriendo en este momento o llegando en este momento el tema del beneficio, ya fueron cosechados, con lo cual ya estamos próximos a la próxima siembra, es decir, que se está trabajando sobre cosecha finalizada, digamos. Y un último comentario de mi parte que es muy interesante y muy importante para que se destaque, y es que los productores tienen el tiempo necesario para tomar sus propias decisiones porque no hay efecto de no retroactividad en esto, hay claramente una definición de que cuando uno termina el trámite comienza a tener el beneficio desde los comienzos que fueron establecidos en el programa. Los productores que tienen hasta 100 toneladas y en números redondos admítanlo para algunos cultivos como el de la soja, el beneficio que van a recibir es exactamente casi el 100% de las retenciones que en su momento obtuvo el Estado. Sobre retenciones del 35% están recibiendo un 32%, con lo cual hay un aumento muy considerable en el margen bruto de su propia producción, considerando rendimiento promedio y considerando el precio que está en este momento ya sea del valor oficial del dólar como del precio internacional, en este caso de la soja. Con lo cual hay un impacto económico en los sistemas productivos de los pequeños productores claramente destacado como importante. Y obviamente el efecto se va diluyendo a medida que dentro de esta segmentación se llega a las 700 toneladas. Es una réplica en escala de la política general donde la Presidenta de la Nación indica claramente pequeños productores hay que favorecerlos y dentro de los pequeños a su vez a los más pequeños para darle coherencia lógica a un diseño de políticas públicas de estas características. Esto es. Muy bien, muchas gracias. Gracias.